Y yo lo estaba deseando He visto que no te sigue mucha gente Que lo que tú escribes a veces ofende Y he visto cómo esperas con paciencia Hasta que se den cuenta Que solo hay vida donde tú estás Y la esperanza está en tu club Que en tu casa sitios lo que hay Y estar contigo es lo mejor Me gusta Me gusta cómo eres Cómo amas a la gente incondicional Me gusta Que seas el dueño de mi amor Me gusta Me gusta ser tu amigo Pongas al suerte y luego hayas vivido Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta tu amor Jesús He visto que poco a poco me has conquistado Y que mi pasado has eliminado Y he visto que mi futuro está seguro Tú lo has administrado Que es contigo con quien quiero estar Mi esperanza Mi esperanza eres Jesús Que en tu casa es donde está mi hogar Y todo lo que eres lo que tú metas Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta cómo eres Cómo amas a la gente incondicional Me gusta Que seas el dueño de mi amor Me gusta Me gusta ser tu amigo Que poco has muerto y luego hayas vivido Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta tu amor Jesús Me gusta tu amor Jesús A todo el mundo quiero compartir Que solo en ti hay salvación A todo el mundo quiero yo decir Que me gusta, me gusta tu amor Me gusta, me gusta conteres Cómo amas a la gente Me gusta que seas el dueño de mi amor Me gusta Me gusta ser tu amigo Que poco has muerto y luego hayas vivido Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta tu amor Jesús Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta sores